Este es un Bogotá Fashion Week muy importante para nosotros porque hemos robustecido esta plataforma, tenemos muchísimos más compradores que años pasados, tenemos plataformas dedicadas al e-commerce también y para nosotros poder mostrar el talento que hay en Bogotá y la región de estos diseñadores es muy importante. El Bogotá Fashion Week es una apuesta por los negocios de moda, por eso que este año hemos hecho un trabajo para traer a compradores que se ajusten a esa oferta de valor que tienen estos 48 diseñadores. Van a traer compradores, prensa internacional, prensa nacional, compradores, grandísimas empresas, todo gracias a la cámara de comercio, entonces como que también es ponernos en el radar y a veces no está fácil. El acompañamiento que nos ha dado la Cámara de Comercio ha sido inmensamente poderoso porque nos ha empoderado en toda la parte académica para estar presentes aquí en la pasarela del Bogotá Fashion Week 2019. La Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado varios talleres en donde se ha fortalecido en especial el tema comercial, todo lo referente a cómo ser una empresa, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para ser una empresa consolidada tanto a nivel nacional como a nivel internacional.